Saludos amigos, aquí de nuevo otra vez con un video Me trajeron a esta pantalla ayer, lo más que trae conflicto de display, lo trae dañado Como ven le dieron un golpeteo Y se quebró lo que fue el LCD, el cristal Este aquí vamos a hacer un intento de a ver si podemos acoplar un display Este traí noté con the socket, estándar Este es el original Yo aquí tengo un display Este es de una pantalla LCD De las primeras que salieron con socket también de estándar Aquí vamos a hacer un acoplamiento para ver si avienta lo que es este Lo que es la imagen Este va a ser adaptado lo que es a la base de la pantalla Pero vamos a hacer un acoplamiento a ver como nos avienta lo que es la imagen Esta es una pantalla de LCD, no es de LED Como ven la TECOM ya es de las antiguas Pero aquí la ventaja es que el socket es estándar Vamos a ver a ver si lo lo logramos con el intento de hacer el acoplamiento Y veamos a ver Miren amigos aquí para no hacer tanto movimiento vamos a quitarle lo que es el cable Aquí a la base de la TECOM Para insertarlo lo que es en la base de la otra TECOM del display que vamos a adaptar Este es un display de una pantalla AOC De las antiguas que eran de LCD Como ven En el color de la lateral nos damos cuenta que es un display de los de antes Estos eran más resistentes y eran de uso rodo Bueno son de uso rodo Déjenme hacer el acoplamiento del cable a la TECOM Y vamos ahorita a ver que imagen nos avienta Aquí siempre hay que tener en cuenta por donde van los voltajes Aquí yo estoy haciendo lo que es la intercala Porque me ayuda mucho a saber donde van los voltajes aquí con el crucible Los voltajes están de este lado Y en la TECOM Igual Están al lado izquierdo El cable que va a la tarjeta a la TECOM Le quedó adaptado Entonces vamos a conectarla Y vamos a ver que nos aplica aquí Que función nos hace Aquí ya la conecté Como ven Ahí ya dio un parpadeo Ahí ya dio un parpadeo Y aquí vamos a hacer este Nos vamos a hacer una Levantando el display Si nos avienta este Se nos avienta luz Si alcanzan a ver las rayitas Lo que son los Los pixeles Se le puede llamar Ahí nos está prendiendo Nada más que le falta la La retro La retro iluminación Aquí está Y si ven Bueno Aquí yo estoy viendo el logo De LG Que se está moviendo Déjenme hacer el acoplamiento Y ahorita debemos saber Cómo Cómo avienta lo que es la La imagen Lo que es la La pantalla ya armada Ahorita continuamos con el video Miren amigos Como ven El 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 display Si quedó adaptado Nada más que aquí vamos a hacerle Un ajuste de Resolución de brillo Porque Se ve muy Muy brillante Pero Como ven Ahí se está avientando la imagen Como debe de ser Aquí hay que Reparar lo que son los emisores O cambiar las regletas Y inhibirle brillo Lo que es Al A la tarjeta Al display Para que quede En función Como debe de ser Ahí quedó amigos Ya lo más armado Y queda lista Saludos amigos Hasta luego